Nosotros no censuramos a nadie, a nadie, pero pues también, porque estoy abordando sobre este tema, porque es la manera de que la gente se informe de que hay una campaña en contra nuestra y que no crea todo lo que publican los medios o se va a conocer en la radio o no se ve en la televisión, porque hay un sesgo, no hay objetividad. Entonces, si no digo nada, la gente va a pensar que está leyendo información objetiva, profesional, apegada a la verdad y no es así. Por eso me tardo y a veces hasta menciono a los periódicos y los voy a seguir mencionando a los medios, porque imagínense si no me sientan como era antes en el banquillo de los acusados y vámonos, pontifican y acaban con cualquier persona.